¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante en este miércoles de dieciocho de julio a dos días de que arranque el torneo en México. Acá estamos ya Alejandro La Rosa, Rafa Puente, Dionisio Estrada, Felipe Ramorrizo, Ricardo Puch, con ustedes. El América a dos días de que arranque el torneo se ha subido a un avión y se ha ido a Arizona, pese a que el domingo juega en Aguascalientes, y es que ahí en Estados Unidos tiene un amistoso contra el Manchester United, parece que en medio a la fuerza el partido, como con calzador, lo terminó organizando la directiva americanista, total, que con las ausencias, con las dudas de cómo quedará el plantel, de si tienen que ir o no a un refuerzo, se ha ido todo el equipo ya rumbo a Arizona. Rafa, ¿Cómo andas? Buenas noches y bienvenido a la mesa de fútbol picante, después del andar mundialista por Rusia. ¿Todo bien? Ahí estuvimos con ahí. Te tocó coincidir, pues ni modo, no, no, no había forma de escoger compañero. Rafa estaba feliz, se podía quedar otro mes sin problema. ¿Crees? Sí. Estaba encantado. Buenas noches Alex también. Dionisio Felipe, ¿Cómo andan? Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, lo dicho, ¿No? América se ha ido a Arizona, juega contra el Manchester United, un Manchester United que está. Un juvenil, ¿No? Muy incompleto, evidentemente, por el tema de convocados que estuvieron en Copa del Mundo, y así planea el partido del conjunto americanista. Santiago Baños y Miguel Herrera, al respecto del partido. Les dije que no se cerraban las opciones, América no cerraba ninguna opción. No las vamos a jugar con jóvenes porque va a haber muchos jóvenes en el equipo, pero bueno, se aparece algo interesante en el camino y vemos que pueda completar el torneo. Ayer nos sentamos con Santiago, ayer precisamente por eso yo creo que les dice Baños, con Santiago y con Mauricio, vemos el calendario de la América y por supuesto volteamos a ver el de selecciones, tanto menores como mayor, y bueno, pues Lainez, Vargas y Jorge van a tener un torneo, un año muy apretado de partidos. Tenemos que analizar si realmente estamos completos, ayer lo estuvimos platicando, por eso cabe la posibilidad de buscar otra otra opción, sí, si hay una muy buena opción, y que obviamente, pues, este, estaremos analizándola si la traemos, porque reitero, hay jóvenes muy interesantes en la cantidad y queremos verlos. Tiene que ser delantero, que pueda jugar por toda la zona adelante, por toda la zona adelante, ya sea por derecha, por izquierda, en medio, atrás del nueve, un tipo que sea polifuncional en esa zona, buscaremos algo que nos da Lainez. Hay posibilidades, sí hay, no está cerrado, repito, pero sí, sí hemos avanzado en ese tema y esperemos, yo creo que mañana o pasado, tener ya algo más, más, más concreto. ¿Cuántos días has visto? Pues un par, no, varios, tenemos vistos muchos, desde hace mucho tiempo, y, y bueno, y la idea es traer a alguien que, que aporte, que pueda cumplir con, con ciertos requisitos en parte ofensiva, y que pueda ayudar, pues, en varias posiciones dentro, dentro de la cancha. Bueno, pues, todo esto respecto a la posibilidad de reforzar el plantel, un tema que se viene manejando, Rafa, desde el día de ayer, concretamente, con todo, y que la semana pasada, Miguel había dicho, no, con la cantera tenemos, y con la cantera estamos. Sí, a lo mejor, no, no, bueno, no hizo reflexión, ¿no?, del tiempo que está bien fuera, porque tengo entendido, estuve fuera, pero tengo entendido que el caso de Menex, está fuera todo el torneo, descartado todo el torneo, el torneo. Y lo de Cecilio se lleva, según escuché, en unas, en un adelanto hay de noticias, seis semanas mínimo. Pues ahí está. Ahora, yo creo que, que digo, independientemente del, de lo que te provoca esto, o sea, son, son dos lesionados, tiene como antecedente América, y debería tomarlo en cuenta, que cuando ha hecho contracciones un poco precipitadas, generalmente no le han dado resultado. Ahora, dice años que lo vienen viendo, ¿no? De acuerdo a lo que comenta Miguel, pues tienes, tiene que traer práctico, o pretenden traer uno que sea un crack, ¿no? Que juegue por izquierda, por derecha, de nueve, y que atrás de nueve. No, digo, dicen que es sudamericano, ¿no? Que por lo menos ya va adelantado el asunto. Ahora. Dice, exacto, dice Baños que lleva, tienen un par de futbolistas que hace rato que están viendo, ¿no? Seguramente desde el torneo pasado no se pudieron dar las cosas, reactivarían esas opciones. Ahora, en cuanto a la prioridad. Que no eran prioridad. En torno al partido, un partido sin sentido, un despropósito total, porque, a ver, América, si quiere probar la alineación contra Necaxa, no lo puede hacer porque no puede arriesgar jugadores. Manchester United, ya lo dijiste, no viene con sus estrellas. Equipo juvenil, la verdad, este, sí, muy bonito Manchester contra América, pero ¿qué equipos van a estar en la cancha? Era un partido que no tenía razón de ser, y si en alguna ocasión Juventus canceló una avenida México para jugar en Monterrey, muy bien, este partido lo puede haber cancelado la América, sobre todo por las condiciones que tiene la América en cuanto a la limitación de jugadores. Pero como imagen y en lo comercial, quizá decir, jugamos contra el United. Yo también, alguna vez Chivas se acuerdan que jugó contra el Milan, ya arrancado el torneo, y después la directiva aceptó que se había equivocado, y que el equipo perdió el ritmo. Ya arrancado muy bien, y ahí se vino abajo. Ahora, a mí me parece que esto ya estaba de alguna forma pactado desde hace tiempo. Sí, pactado. Pero el calendario se conocía. Yo sabía que América iba a enfrentar a Manchester, es más, creo que es la tercera ocasión, ¿no? Que se van a enfrentar. Sí, 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 pero no deja de, porque el calendario lo tienen de hace rato, ¿no? Sí, por eso, pero está mal programado. Está mal programado, sí, está. A lo mejor sí podías haber concretado, pero... Bueno, aprovechan que el Manchester anda en Estados Unidos. Que va a arrancar. Aprovechan esa parte y concretan este partido. Pero también Phoenix Phoenix en el jueves y jugar el domingo contra Necax a las ocho de la noche, tampoco lo veo tan descabellado. Pero si hay un punto en eso que dice Dionisio, ¿no? O sea, si te la piensas a quién pones, a quién no pones, cómo lo haces, porque de por sí andas incompleto, tienes futbolistas que no han reportado, el caso de Mateus, le diste ahí la posibilidad de que no arranquen el torneo todavía Oribe, quién sabe qué vaya a pasar con Edson, tienes lesionados, es decir, como que a Miguel le va a costar formar. Sí, pero también yo creo que que tiene, por supuesto que como todos los partidos tiene su lado bueno, ¿no? O sea, le está uno viendo lo negativo, yo coincido con Alex, ¿no? Si caes en jueves, en jueves, pero ese arranque de torneo, tú estás de alguna forma apuntalando tu equipo. El partido no creo que se lo jueguen, que lo jueguen con una rispidez, así como. No, no, no. Digo, que existe el riesgo de lesiones, es obvio, en cada partido, porque muchas veces hasta en entrenamiento. A mí eso lo hemos dicho. Lo único positivo que yo le veo es. Imponderables. El billete nada más, que le va a entrar. No, no, el billete. No, no, la verdad. Lo deportivo, te tiene que ayudar a ti como técnico, ver a tu equipo, por lo menos enfrentando de cara a la que el torneo, si quieres, no al mejor Manchester, pero un equipo diferente. Pero Rafa, ¿qué pasas? A ver, si no puedes poner a jugadores que van a jugar el sábado, perdón, el domingo, por tema de que se puedan lesionar y anda sin completo, yo creo que aprovecha mejor un entrenamiento aquí y le saca más provecho que aquel. El problema es que hasta en un entrenamiento te puedes lesionar. Esa no tiene que ser la postura del técnico nunca. Pero es que esta postura, Rafa. No, 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 tú tienes que arrancar el partido, yo me imagino que Miguel va a poner de inicio el once que va a utilizar contra el domingo. Digo que no van a jugar todo el tiempo y hoy en día que terminan por ser medio moleros, porque la verdad es que los partidos amistosos, el reglamento ya cada quien lo acomoda. Sí, sí. Eh a su gusto. Y de repente ves cuántos cambios hay. Sí, claro. Sí, claro. Y el famoso. A lo mejor el primer tiempo va a acabar otro equipo. En el famoso ICC hace lo juegas medio tiempo con un equipo y el segundo tiempo lo juegas con otro. Por eso, pero te puede servir de cara al arranque del torneo. A mí me parece que sí te puede. Deportivamente. Y se te pueden lesionar el jueves o se te pueden lesionar en un entrenamiento. No lo dicho, se te puede ser. Pero le saca mejor. No jugar no te garantiza que no se te lesione, ¿no? Acuérdate, digo, vaya, imponderables suceden, ya han sucedido históricamente el problema que el que tuvo Muñoz, que pudo haber sido mucho más grave, que lo dejó fuera medio torneo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Aquella lesión, la volcadura que tuvo. Ah, sí. Que venía, regresaba de las vacaciones. Ahora, el torneo de América no va a ser bueno o malo por este partido. No, no. Eh, creo que América hoy tiene que estar mucho más concentrado, metido, escuchaba Miguel Herrera decir de la cantera americanista, lo cual suena muy bien, y creo que el americanismo le hace falta y la afición está ávida de ver tipos con los que se identifique, ídolos que sientan y hayan jugado con esa camiseta desde chicos, etcétera, todo lo que hemos sabido históricamente de la América. Pero el más avanzado hoy es Diego Lainez, que con Miguel juega poco o nada. Entonces, ¿qué otros canteranos vienen como para apuntalar el primer equipo a lo cual se refiere Miguel Herrera? Yo no veo en el horizonte tres, cuatro canteranos claros, ya con algo de experiencia en primera división como para realmente reforzar un equipo con hoy muchas vacas, ¿no? Porque Vargas, por ejemplo, no es canterano, pero digamos que es un joven, ¿no? Que Miguel trajo de Tijuana. Sí, pero ¿a poco a poco te da? Te da minutos. No, 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 lo que voy yo es que el propio Miguel reconoció también. Tienen seis meses muy complicados porque se van a eliminar para Juegos Olímpicos, arranca una eliminatoria que es larga, porque van a tener muchos llamados sub veinte, porque tienen que de entrada se pierden las dos primeras fechas por centroamericanos, es decir, los jóvenes de los que puede echar mano América los va a tener que estar cediendo constantemente a tema de selecciones nacionales. A menos que se ponga como. No, 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 tú puedes poner la negativa, claro, es lo que iba a decir. Sí, bueno, como la puso Cruz Azul. Es que ahora ya hay reglamento de menores, ya te exigen ciertos minutos con menores. Claro. Setecientos sesenta y algo, me parece que es para veinte o once horas. Mira, después de lo vivido en el mundial, si no empieza a entrar en reflexión la gente del fútbol mexicano, por favor, están perdidos. O sea, tienes que buscar a corto plazo una reducción de extranjeros, hay que trabajar de una manera mucho más, o sea, bien dirigida, todo lo que es la formación de jugadores, las canteras. Lo que comentabas ahorita es increíble, que un equipo con el potencial de América sean tan pocos los jugadores de cantera que han surgido. O sea, si nos ponemos a ver desde que apareció Ochoa, a lo mejor auténticamente canteranos habrán surgido en todo este tiempo, ¿cuántos? Cinco. No es nada. Son muchos. Para una, y son muchos. Y unos consolidados, creo que tres. Por eso, para una institución como América. Y uno se pregunta, entonces, ¿dónde quedaron? Por ejemplo, todavía bajo el mando de Alfredo Tena en las Fuerzas Básicas, aquellos cuatro títulos consecutivos en Sub-20, si no mal recuerda, y que últimamente también América ha tenido buenas participaciones en Sub-20. ¿Dónde están entonces todos esos jugadores? Bueno, dijiste, Alex, pero el futuro de América en el torneo no se va a definir porque juegue amistoso. No, no, no. ¿Sí se va a definir por cómo elija y a quién elija como refuerzo? No, tampoco. No, no. ¿Sí va a pasar por ahí? Porque va a ser un refuerzo, primero, creo yo, no lo tenían tan tan presupuestado, creo que. O sea, no está tan visto como dijo Santiago. Esa raíz de la lesión de Cecilio y de Menés que tienen que apurar el refuerzo. Y de que Lainez va a estar allá en Centroamericanos también. De acuerdo. Sí, pero 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 como decía Adelaín, ¿cuánto han echado mano de él? No, no, pero a lo mejor ahora en ese momento iban a tener que echar mano. Porque Lainez, creo que de lo último que apareció en América fue lo que más llamó la atención. Por la corta edad y por las condiciones. Aunque a Miguel. Y mostró personalidad. No le gusta. No, claro. Miguel lo ha dicho públicamente, pero no le gusta. No, 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 bueno, pues después de haber aparecido y ganarse, la verdad, el respeto, el reconocimiento de muchos. Ahora cuando. Después fue totalmente borrado. Borrado. No, y Miguel. Cuando se fue Ricardo Peláez a Cruz Azul, lo primero que dijo es necesitamos tener plantel completo lo antes posible. Y ahora América la va a Cruz Azulear en esta emergencia y urgencia que le ha surgido, va a traer a un tipo que llegará en la fecha dos tres, en que saca visa, se adapta a la altura, va a debutar fecha siete ocho. No puede América depender del que vaya a venir. Tiene que depender de lo que tiene hoy. Poco, regular. Tiene que potenciarlo. Pero tiene que hacer magia, Miguel. Creo que un poco corto el plantel por el tema de las lesiones, el tema de convocatorias, pero América seguramente tendrá para pelear. Oye, Rafa, pero de lo que comentabas de que vieran los directivos de después del mundial regresar a las fuerzas básicas, es lo que a mí no les interesa, yo creo que a los a los a los equipos lo que les interesa es ser campeones, traer jugadores. Sí, pero bueno, digo, ¿qué tanto, qué tanto le ponen para buscar ser campeones? Le ponen los equipos del norte y le pone América y Cruz Azul. Cruz Azul. Pero crees, Rafa. Realmente así que digas tú, ¿cómo lo están poniendo? Hay equipos que han trabajado, Pachuca, ¿cómo ha trabajado? En fuerzas básicas. Sí, sí, sí. Yo creo que es el que más. Y es el que mejor negocio ha hecho. Claro, ¿crees, Rafa, que realmente al fútbol mexicano le interesa que la selección sí o sí vaya más adelante en un mundial trascienda? Lo creen, lo imaginan campeón del mundo. Le interesa cualquiera. Pero mira, con que se meta, económicamente salvas muchas cosas. Después avanza la fase de octavos de final, y ahí lo que venga, si alguna generación de repente por accidente avanza, qué bueno. Si te quedas con un mal sabor de boca, porque la verdad tú te pones a ver el mundial, el nivel que tuvo, y si ya no tienes nivel para poderte meter en el famoso quinto partido con el fútbol que actualmente está jugando, tienes que hacer una reflexión. Tendría que venir de la federación, yo sí creo que a los clubes que al final se maneja cada uno por sí solo. Ah, no, claro. No sé, si no hay una... Pero eso lo acuerdan los dueños de... Pero quien reglamenta de la federación, los reglamentados, los propios directivos, los propios dueños. Cada arranque de ciclo mundialista, el presidente en turno, Justino, ahora Decio y Serayón de Luisa, cuando le preguntan el objetivo de los siguientes cuatro años, siempre van en clasificar al mundial. Ahora, ahora... Ahí nos lavamos las manos y lo que venga, mira, clasificar la verdad hoy es muy sencillo para México. Más allá de si juegan o no jóvenes o hay o no extranjeros en México. La responsabilidad de generar jugadores para la selección termina siendo de la federación mexicana de fútbol, no de los clubes. Los clubes ellos es, quieren ser campeones, quieren cada seis meses buscar un título y la mayoría... Pero ¿quiénes son los que mandan? Donicio, ¿quiénes? Los que mandan son los clubes. Eso está bien, pero los clubes se laman las manos. Y entonces la federación, como no tiene... Tendría que buscar la federación una forma de empezar a formar futbolistas y luego hacer parte de esto a los clubes. ¿Qué hizo la federación? No sé, visorear, formarlos. ¿Qué hizo la federación? Entregarnos a 18 clubes que tengan que poner a estos futbolistas. A través de haber concretado por una cantidad de dinero muy importante la marca con la línea deportiva que patrocina, ahí apoyó a todos los equipos para que se metieran en un proceso de recuperación que lo había perdido Alemania. Ahora fue el desencanto. Entonces, falta un plazo. La primera plazo picante y venimos a ver cómo le van a hacer entonces con el tema de jóvenes. Es un tema que a mí me da risa y me agurre. Esperamos que no sea uno más de los que han pasado por Cruz Azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!